Amigos como están estamos en una nueva aventura Amigos bienvenidos a una aventura más Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de twerk Hola El día de hoy estamos directo a Coyoacán Vamos a ir a la fonoteca nacional y aquí está Yo se stop, mundito Y vamos a ir, acabamos de pedir un Uber porque estamos bien pendejos Y nos perdimos muchas veces porque ahorita hay un desmadre en todo el metro Se atoró mi coda en la puerta del metro hermano Se nos atoró el just stop Vales verga yo Entonces estamos esperando ahorita un maldito Uber Porque amigos estamos muy pendejos Llega en dos minutos así que pues a esperarlo Hay que evidenciar que estamos inmediato Hubieras pedido un Tesla Un Tesla, perdimos como tres veces amigos porque como que hay mucho desmadre ahorita En todo el metro Nos perdimos muchas veces Dios casi nos queda ahí Fue un desmadre total la verdad Entonces vamos a ir a grabar un proyecto escolar Que no les miento estamos pendejos Igual no, estamos pendejos también Vamos a ir a grabar un proyecto escolar amigos Así que pues nada Yo me despido de ustedes Hasta la próxima ¡Sayunara! ¡Sayunara! ¿Cristobal? Sí, sí ¿Paste? Pástenos Pro Gay Buenas tardes Hola, buenos días Díaz, días, días Díaz 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 Y los puntos los puede decir Dios otra vez Y tú elaboran otra vez ¿No? Ok Estamos planeando que ¿Qué vamos a decir en nuestro documental? Puta estoy grabando Estamos trabajando Vamos a grabar todo el video del Del esto con mi teléfono Porque tengo unos micrófonos Que se conectan con el teléfono Y ya no tengo que agregar el audio después Sino que ya queda justo con el audio Entonces vamos aquí checando el audio ¿Cómo te llamas? Raza ya salimos de la Fonoteca Pero Fue un desmadre porque no nos querían dejar grabar De hecho no grabé como tal mucho ahí adentro Pero posiblemente les ponga un corto ahí Para que por si quieren venir a verla ¿No? Pero ahorita vamos a ir al centro de Coyoacán Para buscar algo de comer Porque pues no hemos desayunado ni comido nada Y ahí están todos los pendejitos Dios El Milton El Dieguín Dieguín, Dieguín Que le apesta mucho el pilín No mames, eso fue en su video Dije que te gusta el pito Dije que te gusta el pito Me mames el pito Me mames el pito Me mames el pito Me mames el pito Eso En el motor vas más caliente Sabe Jajaja Jajaja Es así, perdón Jajaja 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 Gracias por ver el video. ¿Estás listo para comerte una hamburguesita? Un cuarto de libra. ¿Doble o sencillón? Doble porque soy pelotón. ¡Ah, huevo! Ya venimos aquí a comer porque ya teníamos mucha hambre. No hemos signado acá hasta ellos. A mí me gustan mucho las hamburguesas. En especial el cuarto de libra doble es mi hamburguesa favorita de McDonald's. Pero a mí me maman los pepinillos. Es una cosa favorita mía. Y miren, guache. Puro pepinillo. Puro pepinillo, literal. Es lo más rico a mí. Me encanta a mi mamá. Sí, me super maman los pepinillos. Nosotros vamos a probar la hamburguesa con extra pepinillos. Tiene demasiados, pero qué rico. Muy bien. Vamos a grabar su reacción de Ños aquí al ver el Don Barrio Chino. Ños, ¿está listo? ¿Está listo Ños? Sí, hermano. ¿Para qué está listo? Diego, para ver al Barrio Chino y ver Chinas. ¿Chinas? Voltea a mi Ños. Voltea a mi Ños. ¡Ah! Pásate, güey, pásate. Pásame frente para que vea el barrio. ¿Qué pasa mi niño que acaba de... Acaba de pasar sus quimios a huevo el Ños? Está feliz. ¡Está de pelos! Oye, no me lo tomes a mal, pero yo quería ver Chinas. Y creo que de Chinas nada más tienen los bellos públicos. El Barrio Chino, viejo. Bienvenidos a una venta. Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de twerk. Hola. Documentación Barrio Chino 2020-2021. Jeje. Ah, no mames, estamos en el 2023. Hace como tres años, cuatro años, vine aquí con Iván y con mi carnal. Yo estaba más murrito, ¿no? Entonces venimos al Barrio Chino. Fue que me vine por primera vez aquí. La neta estaba muy chido, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Lo que quieran consumir. El perreo, el perreo, ños, 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 ños. Haz lo tuyo. Aquí viene el mundito, mundito, mundito. ¿Qué es eso? Explícanos, explícanos. No se usa esto, güey. Es el pedo, ¿no? Ay, padrino. O sea, usted pendejo. ¿Sabes usar las palillas? No. Inténtalo, inténtalo. Yo digo, ¿cómo? Tiene una servilleta y te los convierta para TinoDoc Chino. El expertina, güey, bo. Tiene una servilleta, güey. Tiran, tiran, tiran. Tiran, mundito, tira esto. ¿Pas el mundo de una pizza? ¿Un papel? Bueno, pasamos. Es el Milton, a huevo. El más famoso, güey. Raza. Estábamos en la travesía, encontraron la boina para un compa porque quería una para su novia. Mi compa, el mandilodín.